ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra. Silencio, estamos. Silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, por favor, guarden silencio. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura. Señores diputados, por favor, estamos en una sesión muy importante. Al no haberse otorgado la confianza, por favor, un poco de respeto. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad, el rey, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión. Pues bien, bronca en el Congreso y hasta el último momento. Hemos vivido la crónica de una no investidura anunciada. ¿Y ahora qué? Pues ahora, si un milagro no lo remedia, estaremos frente a la crónica de una amnistía anunciada y, con ella, una humillación. Una humillación para España en general y una humillación en particular para el rey que salió en defensa de la ley y de la Constitución. Una humillación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que defendieron lealmente la ley, que se enfrentaron a la barbarie en Cataluña para defender la Constitución aquel 1 de octubre. Recuerdan un día que no debería haber amanecido nunca. Refiero también a los mismos policías que fueron enviados a Cataluña por Soraya Sae de Santa María, en el colmo del despropósito, muy en su línea, en aquel vergonzante piolín, cuando realmente tendría que haberlo hecho en un buque de la armada. De aquellos polvos vienen estos lodos. Una humillación, la amnistía, esa crónica de una amnistía anunciada para todos los españoles de bien, para todos los que respetamos la ley, el orden y la Constitución. Una humillación para esta nación que España ya ha vendido a los nacionalistas y a los proetarras. Mal negocio, amigos míos, esta venta para España, pero sin embargo, un negocio redondo para quienes quieren destruirla. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y aquí estamos de nuevo estrenando una nueva noche y estrenando una nueva edición del Mundo al Rojo, donde durante dos horas, como es habitual, les vamos a mantener perfectamente informados de lo que ha acontecido, de la actualidad, pero sobre todo y como siempre subrayamos, dos horas para contarles y analizar y reflexionar sobre aquello que nadie les cuenta. Y para eso, naturalmente, necesitamos estar bien pertrechados de magníficos colaboradores y expertos como el equipo. La nómina de colaboradores que esta noche nos acompaña. Hoy con nosotros, Juan de Dios Dávila. Fernando Martínez Dalmau. Vicente Belvis. Enrique Encinas. Y Lucio Muñoz. Cinco primeras espadas para esta noche de viernes que se promete calentita y la verdad es que no puede ser de otra manera. Voy a saludar primero a nuestros invitados en plató, pero en Skype, vía Skype, ya tenemos a nuestro primer invitado con quien analizaremos la primera noticia de esta noche. Señores, ¿cómo han vivido esta jornada tan, tan, tan previsiva? Bueno, pues la verdad que quiere algo previsible, pero tristeza y alarma, porque desgraciadamente lo que se prevé es que llegue al gobierno aquellos que quieren destruir España y el bienestar de todos los españoles, fuera de ideologías. Lo que van a acabar es con nuestra patria, con nuestro bienestar y eso es lo que probablemente vaya a gobernar. Pues no puedo estar más de acuerdo, naturalmente. Tus palabras subrayan las primeras de este programa. Estamos, pues la verdad es que conmocionados, ¿no? A pesar de que se esperaba, se esperaba lo sucedido naturalmente, pero vemos quizá más de cerca al lobo, ¿no? En este viernes que hemos vivido. Quiero unirme además a lo expresado por la mesa y por Juan de Dios y además siento rabia y vergüenza. Uno, vuestras palabras a las mías, sintiendo rabia y vergüenza, porque esta decadencia que estamos viendo y que estamos observando, esta decadencia que está cayendo el Parlamento y que está cayendo la política y que está cayendo incluso España, esta no es nuestra España. Nosotros amamos a España porque no nos gusta, pero también nos duele. Han pasado muchas cosas en el día de hoy. Todos habíamos previsto, naturalmente, que esa investidura no iba a poder ser. Pero hemos aplaudido. Muchos lo han hecho desde el Congreso, otros desde el lugar en el que estuviéramos cuando Fijo ha desafiado a Sánchez, cuando el líder de los populares ha preguntado al presidente en funciones, de manera muy concreta. Oiga, sí o no al referéndum. Oiga, sí o no a la amnistía. Como siempre, Sánchez también era previsible que se escondiera. Vamos a verlo. Es lo que se comprometió también, como mínimo, desde el segundo partido de la Cámara, desde el Partido Socialista Obrero Español, que ni habría amnistía ni habría referéndum. Por eso, señor Sánchez, suba usted ahora. Suba usted aquí. No se esconda ante nadie. Suba aquí, hoy, aquí y ahora. Suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde, llenos de tantos eufemismos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno. Señor Sánchez, tenga usted la valentía que no la tuvo el martes. Y tome la palabra. ¿Para qué? Para que nuestro país sepa qué piensa usted de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas de la Cámara. España ya conoce la opinión de los partidos independentistas. No nos han engañado. Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles. Entonces, ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles. Pues la verdad es que más claro no ha podido ser el líder de la oposición. Bueno, yo antes hablaba de vergüenza y evidentemente también estamos perdiendo la dignidad. Lo que pasa es que el pueblo español no va a perder nunca la dignidad, porque el pueblo español es... Es más que sus gobernantes, por Dios. Es más que sus gobernantes, además, repito, es España. España es España no porque amemos una cuestión física o una cuestión territorial. Que también. Por supuesto que sí, sobre todo. Porque además lo merece. Sobre todo. Sino porque tiene una metafísica. España es sobre todo un concepto. Es una realidad en sí misma que no es propiedad de una generación ni de otra. Eso viene de nuestros antepasados, la gerenciamos nosotros y la tendremos que dejar a generaciones venideras. Y eso es España. Y España ha sido un imperio. Y España es grande. Y España volverá a ser grande en el momento que nos quitemos la lacra de toda esta izquierda que en este momento quiere acabar con la unidad, sobre todo la unidad nacional y sobre todo la unidad de las tierras y de los pueblos de España. Si previsible era que Fijón no se alzaría con el triunfo en esta última sesión, también era previsible. ¿No te parece, Juan de Dios, que el señor Sánchez se escondería de nuevo? Hombre, es que a mí me parece impresentable que Sánchez no se presentase en la primera, en el primer... Pero hoy también se ha escondido porque esconderse es no decir claramente, no poder defender aquello en lo que crees y aquello que vas a hacer con un país. Se ha escondido en su escaño. Lo que pasa es que él vive a través de la mentira. O sea, muchos votantes del PSOE, ¿por qué votan al PSOE? Pues porque siguen pensando que el socialismo, que el Partido Socialista, lo cual ya es mentira y ya es demostrable, pero defiende al débil. Cuando realmente el Partido Socialista precisamente lo que está haciendo es acabando con la clase media. Lo que está es empobreciendo. Lo que va a pactar es precisamente para romper la libertad y la igualdad de todos los españoles que especialmente se ven a afectar los más débiles. Caminito, Caminito de Venezuela vamos. Esto empezó como una broma y la cosa se está poniendo muy, pero que muy seria. Quiero dar la bienvenida a Vicente Belvis. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, María Junta, compañera. Muy buenas noches. Estamos en los primeros minutos del programa y como no podía ser de otra manera, estamos analizando las palabras de Feijó, cuando ya sabía naturalmente que no iba a presidir el gobierno, pero sí cómo ha acorralado al líder del Partido Socialista, al presidente en funciones, y la verdad es que no ha contestado. Para ti, quiero también compartir otro momento, otro momentazo, en mi modestísima opinión, en el que también Feijó dice que ya solo quedan dos alternativas que no serán honrosas, el gobierno de la mentira o las elecciones. Quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral. La primera de ellas, el engaño clamoroso a los electores, será la formación de un gobierno que sí o sí se sustentará en la mentira, porque se sustentará en la mentira, porque ante lo expuesto a los ciudadanos ya no hay vuelta atrás a un punto intermedio. O han mentido los partidos independentistas de esta Cámara o ha mentido o mentirá el Partido Socialista Obrero Español. Me atrevo a adivinar, me atrevo a adivinar cuál de los dos está más cerca de la posible mentira. De ahí los insultos y los silencios. ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. También, con absoluta claridad. No ha contestado, no va a contestar nunca. Su gobierno calla. Hemos visto cómo a lo largo y ancho de España se ha preguntado a los diputados del Partido Socialista y nadie ha querido contestar. Echan balones fuera, se escabullen en el Congreso, se escabullen en cualquier acto público en el que un periodista les pregunta... ¿Qué sucede? Creo que tenemos a Vicente Belbís. Hola, sí, vamos a ver. No sé si me escucháis bien, ¿me escucháis? Con absoluta nitidez, querido. Perfecto. Vamos a ver. Aquí, desde la Comunidad Valenciana, estamos otra vez viendo con estupor y con gran preocupación el tema, sobre todo en cuanto al independentismo, porque nos toca prácticamente directamente. Aunque no estemos en Cataluña, recordad que además nosotros de aquí a pocos días, el 9 de octubre, tenemos la fiesta de la Comunidad Valenciana, en la cual ya sabemos que por la mañana es la fiesta de los valencianos, pero por las tardes nos vienen prácticamente a conquistar, a tierra conquistada, a decirnos que somos catalanes con cuatribarradas, pues lo de todos los años y una vez más. Por mucho que delegación del Gobierno haya dicho que vamos a tener 1.800 policías, pues me imagino que esto va a calentar todavía más la situación. Más que nada porque muchas veces, y me gustaría abrir ese debate o ese pequeño debate, esa pieza del debate, es aquellos que están pidiendo su derecho a decidir, porque primero, además Sánchez decía que no había ley de amnistía, ya sabemos que hay un borrador y que en el Parlamento de Cataluña ya lo están debatiendo prácticamente para devolvérselo este fin de semana, para que esté listo para el lunes. Y luego vendrá, me imagino, que directamente lo que han dicho, que la condición sine qua non es el referéndum de autodeterminación. Aquí la Comunidad Valenciana lo que nos preguntamos es, señores, referéndum de autodeterminación, primero, por supuesto, tenemos muy claro el 99%, por no decir casi el 100% de los valencianos, que es completamente anticonstitucional. Pero ahora la segunda parte, cada vez que hablamos o escuchamos a estos líderes independentistas, que en Cataluña también y en la Comunidad Valenciana tienen sus apéndices catalanistas, nosotros los llamamos pancatalanistas, directamente lo que suelen decir es que ya decían desde hace años que voléme el pasan cero, o sea, queremos el pan entero. Eso que significa su entelequia enfermiza de los países catalanes nos engloban en ella. Ya han dicho directamente los líderes catalanistas y catalanes de estos partidos independentistas que, por supuesto, un referéndum sería para Cataluña, pero al final lo que pretenden es sus ansiados países catalanes. Ojo, porque los países catalanes, yo que ya peinó canas, ya los estudiaba en el colegio, o sea, ya me enseñaban en el colegio desde la época de EGB ese mapa de los países catalanes que se ha estado metiendo a sangre y fuego a todos los niños y colegiales desde hace 30 años prácticamente en la Comunidad Valenciana. Ese mapa ha ido extendiendo y hoy en día para ellos su entelequia enfermiza de los países catalanes nos meten a toda la Comunidad Valenciana íntegramente. Incluso cogen algo de Murcia, por aquello de un poquito más de huerta, cogen a la franja de Aragón y a las Islas Baleares, pero es que todavía más. Claro, cogen a Andorra y parte de Francia, con lo cual no solamente nos metería en un problema con todos estos territorios, sino un problema internacional. Un problema internacional, Vicente. Ha estado fabulosa tu intervención. Te lo agradezco muchísimo porque, desde luego, pone negro sobre blanco esa ambición desmedida del independentismo que no se va a quedar naturalmente ni con la amnistía ni con el referéndum. Se va a quedar con sus ansiados países catalanes en contra de una población naturalmente que estáis totalmente en contra. Déjame hacerte una mínima reflexión. Por supuesto. Yo les preguntaría, como yo le he preguntado al señor John Tardal las veces que ha venido a Valencia, cosa que sí que hay que decir que con el señor es un señor, se puede hablar, se puede uno tomar un café, cada uno tiene sus ideas políticas, cosa que podemos sentarnos y eso le honra, cosa que con Rufián ha sido imposible sentarse a hablar con él. Pero cuando coges a estos líderes y les preguntas y dices, vamos a ver, vosotros exigís el derecho a decidir de vuestro pueblo pero no os imponéis ese derecho a nosotros. Nosotros los valencianos también queremos, y me imagino que los baleares, los maños, queremos tener el derecho a decidir si somos españoles, valencianos o catalanes de segunda como es lo que nos quieren imponer. Entonces esto es un poquito complicado jurídicamente incluso para la ONU. Cuando tú vas a la ONU y explicas estas cosas te dicen, hombre, es que es muy difícil. Ellos tienen un derecho para ti que niegan para los demás. Curioso, curioso, curioso. Un derecho, efectivamente. Lo que quiero para mí no quiero que tú lo tengas. Increíble. Vicente Belvis, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Y esperemos que vayamos a elecciones. Y déjame introducir ya una última. Me vas a asesinar. Pero muy rápido. La verdad es que sí, lo haré, lo haré. Y si vamos a elecciones, los gastos electorales por subvenciones electorales porque yo dejaría caer que no se los pagáramos a ninguno de los partidos que han tenido representación parlamentaria porque no han hecho su trabajo. Ha valido la pena. No te mataré. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo. El pueblo español tiene el derecho y el deber de defenderse de la amnistía. Y lo hará. No son palabras mías. La habéis reconocido, ¿verdad? Son palabras de Santiago Abascal en el día de hoy. Concluyo y repito. Un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No hay mayor corrupción posible. Es más, no solo es una corrupción. Ya no la autodeterminación. La amnistía misma es una agresión. Es un ataque al pueblo español. Un ataque a los españoles que pagan las multas religiosamente. A los que pagan sus impuestos sin rechistar o rechistando. A los que cumplen las leyes incluso cuando no les gustan. Un ataque incluso a los presos que llenan las cárceles por diversos delitos que han cometido. Es una agresión de la que el pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse. Y lo hará. Después no vengan ustedes lloritos. Compartir la opinión del líder de Vox. España lo hará. Tiene la obligación y el deber y lo hará. Lo primero que quiero decir es que está en lo cierto, Santiago Abascal, en esto. Primero porque el delito de amnistía no existe dentro de nuestro código penal, igual que no existe un delito en Marte. No hace falta legislar sobre eso porque es obvio que no existe. Pero existen cohetes para... Sí, eso sí, para alguna. Pero volviendo al argumento, aquí es un tema además muy importante porque amnistía hubo una en el año 1977 con lo cual dejamos zanjado ese problema. Además fue una amnistía política, repito. La amnistía que ellos pretenden es para delitos políticos. Cuestión que en España tampoco existe porque tampoco existe a través de ningún mandamiento internacional, a través de la ONU o cualquier otro tribunal internacional, ningún delito en España por el cual se tenga que amnistiar. Primer punto. Segundo punto. Esta amnistía que ellos denominan como amnistía no es nada más que un indulto generalizado que lo prohíbe el artículo 62 de nuestra Constitución. Además lo prohíbe taxativamente y además es vinculante realmente con la legislación porque tenemos la sentencia 459 del proceso que además hablaba directamente que estos delitos no se podían amnistiar porque eran delitos directamente contra la población española y contra nuestro código penal. Repito, la sentencia 459 la denominada del proceso. Pero dicho todo esto, aparte de estar hablando de una amnistía primero que no existe, segundo que es una entelequia, tercero que va contra nuestro código penal, contra nuestras leyes y además contra la razón, es que se está yendo también contra la seguridad jurídica y la igualdad de todos los españoles. Porque esto lo unimos a la autodeterminación, porque es lo que estamos ya. Primero hemos creado la amnistía donde no existía y ahora estamos en la autodeterminación que va contra nuestro artículo segundo que es la unidad nacional, contra nuestro artículo 14 que va contra la soberanía nacional y la igualdad entre todos los españoles, hablo de la Constitución, y contra el artículo 168. Porque la única forma de llegar a legislar o promover un referéndum de autodeterminación sería a través de una disolución de las Cortes, a través de los dos tercios de Congreso, Senado y un referéndum constitucional. Siento echar más leña al fuego porque, como sabéis, los negociadores de Sánchez han filtrado, por lo que ya sabemos todos, y es que no sabemos de qué va el paño, que el acuerdo con los proetarras y los golpistas es que está cerrado. Bueno, es que el acuerdo... Se ha filtrado por alguien que es un poco a chanclas. Claro, pero es que esto, desde mi punto de vista, lo primero es que muchos venimos luchando precisamente por la libertad y la igualdad de todos los españoles en cualquier parte de nuestra patria. Tú misma en este programa, Fernando, ¿dónde está? Yo en Guipúzcoa, Santiago Abascal, desde... Mucha gente estamos desde hace muchos años defendiendo esa libertad, esa igualdad de todos los españoles, ese bien común de todos los españoles que esta gentuza quiere romper. Pero es que esto es el desenlace de un proceso que ya se inició hace muchos años. Es que el Partido Socialista Obrero Español negoció con la banda terrorista ETA lo que ahora está sucediendo. Es que él ya lo pactó Zapatero con la banda terrorista ETA, que es quien está liderando este proceso. Es que el problema de este proceso es que no está liderando una monja. Lo está liderando gente que forma parte de una banda que ha asesinado. Y que no va a pararse ante ningún concepto hasta conseguir los objetivos por los que estaban asesinando. Es que eso es Sortu, que está integrado en Bildu. Bildu que tiene sentencia en firma del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA. Eso es lo que legalizó el Partido Socialista. Eso es lo que el Partido Popular se desentendió y dejó hacer. Y hoy esa gentuza está en el poder. Es que esa gentuza han cambiado el censo electoral de Vascongadas. Es que 250.000 vascos se han tenido que ir de su tierra porque sufrían o tenían miedo a ser asesinados, a perder el trabajo, a tener dificultades. Es que ha habido una limpieza. Y es que eso se ha permitido desde los gobiernos del Partido Socialista y con todos los perdones, pero realmente del Partido Popular. Además yo quería decir una cosa muy importante, que es que aquí está un vasco y un catalán. Yo soy catalán, yo tengo apellido catalán, los dos somos españoles. Y también han utilizado la violencia con Terrayure y también han utilizado la violencia siempre que han podido. Y están utilizando ahora mismo el genocidio cultural hacia la cultura española. Es lo mismo ETA que Terrayure, los independentistas vascos que los independentistas catalanes. Todos son traidores a España. Esperanza Aguirre acaba de decir que ella estaría de acuerdo, porque ahora naturalmente tenemos que pensar qué se va a hacer a partir de este momento. De pronto dice que ella sería partidaria de una abstención del Partido Popular en una investidura de Sánchez. Esto es para reflexionar. Fijo ha dicho que vamos, que ni de broma, que ni de broma. ¿Qué le pasa a Esperanza Aguirre? Yo creo que eso no tiene ningún sentido y explico por qué no tiene ningún sentido. Imaginemos que el Partido Socialista lo acepta y el Partido Popular lo hace, que capaz sería. Y se abstiene. Sánchez es presidente del gobierno. Acto seguido lo que va a hacer es seguir pactando con ETA, con Esquerra Republicana, con el Partido Socialista Vasco y con Junts. Es decir, lo va a marginar otra vez al Partido Popular y va a seguir con la hoja de ruta que le están marcando. Porque es que Sánchez no solamente quiere mantenerse en el poder, es que Sánchez está en el mismo proyecto comunista y secesionista en el que está ETA y en el que está Esquerra Republicana. Es que no es solo mantenerse en el poder, que evidentemente quiere a toda costa. Es que además el Partido Socialista Obrero Español lleva muchos años, entre ellos, la negociación que hizo Zapatero con ETA para este proyecto en el que estamos, que es el desenlace. Esto ya es el desenlace de lo que empezó hace años. ¿Quién lo empezó? El Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque piensa en ese mismo proyecto en el que está ETA. Así que de estos polvos, nuevamente, estos lodos. Absolutamente. ¿No, Juan de Dios? No sé si Fernando quería hacer algún comentario. Sí, bueno, yo quería decir que es que pecamos de inocentes. Es que estamos jugando con la unidad nacional. Es que ha habido un PSOE bueno en la historia del PSOE, desde el primer golpe de Estado en el 34, en la revolución de Asturias en el 36, y luego la guerra civil. Siempre habló de Carrillo y de la juventud de socialistas unificadas, ser un socialista. Luego vino el Gali, el Faisal, los Eres. Hemos tenido al Tito Berni. No sé, pero desde luego, lo que estoy segura es que nunca ha habido un PSOE más despreciable que el que lidera Pedro Sánchez. Desde luego. Con independencia de que, efectivamente, a veces, como era, otros llegarán, que buenos te harán. Lo que pasa es que los extertores del Gali y del Faisal es ahora mismo Zapatero y Sánchez. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Y no podemos permitir que se rompa la unidad nacional. Y eso por encima de todo. La unidad nacional está por encima incluso de nosotros mismos. Porque no es patrimonio nuestro. No es patrimonio de una generación y no es patrimonio ni siquiera de los políticos. Estaba pensando nuevamente en una reflexión que se pone continuamente cada noche encima de esta mesa. Desde que nos sentimos en peligro, nos sentimos asediados, nos sentimos preocupados. No, preocupados no es el término correcto. Estamos verdaderamente obsesionados con lo que está sucediendo. La figura del rey se ha hablado en muchísimas ocasiones. Y hoy también se le ha hecho una pregunta a Sánchez. Se le ha preguntado concretamente si utilizó a Felipe VI cuando fue a la investidura hasta tres veces sin tener los apoyos necesarios. Es una pregunta que realizaba Cuca Gamarra. Es para mí un honor cerrar un debate de investidura que sin duda alguna es histórico. Pero antes de nada me gustaría comenzar con unas reflexiones. En este debate yo creo que hemos vivido un debate de altura. De altura política. La verdad es que hay poco que añadir. Este no era concretamente el vídeo. Y no hay mucho que explicar. Lo ha dicho con estas mismas palabras. Se ha quedado mirando. Ha dicho señor Sánchez, cuando usted fue a la investidura hasta tres veces sin contar con los votos necesarios. ¿Usted utilizó al rey? ¿Utilizó al rey? Bueno, yo parafraseando al psicópata de la Moncloa diría que él no miente. Él cambia de opinión. Claro, entonces todo vale. Lo que antes era una moción de censura para acabar con un gobierno, ahora resulta que no puede ser. Lo que antes era presentarse para presidente de gobierno y tener la amplia mayoría, ahora es un silencio absoluto. Con lo cual, vale todo. Y para los demás no nos vale todo, evidentemente. Esa es la doble vara de medir. Para los demás no nos vale defender la unidad nacional, defender a los españoles y defender lo que representan los valores que tiene España. Eso no vale. Y sin embargo, sí vale lo que ellos quieren. Romper España, romper su unidad y romper la igualdad de los españoles y los derechos y libertades fundamentales. Pues más madera que diría esa película entrañable de los hermanos Marx. Más madera porque el Parlamento de Cataluña ha consumado su órdago y condiciona el apoyo a Sánchez a un referéndum. La Cámara catalana también ha aprobado una resolución a favor de una ley de amnistía. Esto va rápido, que no sé a ustedes, a ustedes, a vosotros, a mí me causa un cierto vértigo. Bueno, es que al final, desgraciadamente los criminales están en el gobierno. Y cuando digo criminales, estoy hablando de ETA y estoy hablando de gente que ha dado un golpe de Estado. Entonces, si tú estás amnistiando al que ha cometido esos crímenes, pues evidentemente él va a seguir. O sea, es que qué incentivo para parar va a tener una persona que dice, he dado un golpe de Estado, voy a tener amnistía y dicen que puedo formar encima gobierno de la nación que quiero destruir. Pero se ha redoblado. Pues evidentemente voy a hacer todo lo posible. Pero bueno, a partir de este viernes se ha redoblado la presión sobre Sánchez. Pero lógico porque saben que necesita todos y cada uno de los votos. Entonces, no puede negarles nada. Y como además está metido en el mismo proyecto, pues dicen, oye, esto es el momento ideal. Esto jamás en la vida ha sucedido. No, no, no se han visto. Lo tienen que aprovechar ahora y lo van a aprovechar. Por traición del Partido Socialista. Decíamos que había puesto Puigdemont de rodillas a Pedro Sánchez. Yo ahora ya lo encuentro de alfombra. O sea, ya no está en genuflexión, está para que lo pisan. Para mí lo importante de hoy quizá no estaba en el Parlamento Español, en las Cortes. Sino estaba en el Parlamento Catalán. ¿Por qué? Porque ese pacto entre Esquerra y Junts representa el pacto del diablo. El pacto contra los españoles. El pacto contra España. El pacto contra nuestra historia. Contra lo que representa el pueblo español. Y el pueblo español que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, además. Y ese es el verdadero problema. No estaba en que si hoy salía, uno votaba que sí, pero luego no. O sea, es como cuando vas, mañana iré yo a la barra, me preguntarán, ¿quieres una Coca-Cola, una cerveza? Y yo diré primero, sí. No, pues todo el mundo, el camarero pensará lo que tenga que pensar. Como hemos pensado el resto de los españoles, lo que hemos visto en el Parlamento. Hasta incluso en eso, ¿no? Pero quiero decir que el problema viene de Cataluña y viene de las provincias del norte de España, que son tan españolas, evidentemente, como Madrid o como Murcia, ¿no? El problema viene de ahí. Porque el problema ahora mismo ya no pasa ni siquiera por el Parlamento español. Porque el Parlamento español no es más que una alfombra de los independentistas. Bueno, yo creo que el problema está también, indudablemente, en el Congreso. Y está en el Partido Socialista, en los representantes andaluces que están en el Partido Socialista. En los socialistas extremeños que están votando. Porque esa gente que dice que defiende al trabajador, que defiende al débil, que defiende... Lo que está permitiendo es que el nacionalismo catalán, que ha malgastado y, además, ha malversado fondos, o sea, robar. Porque cuando un político roba dinero, lo emplea en algo que no es para lo que está ese dinero, que es robar. Bueno, se llama malversar, que precisamente tiene aronas atenuantes, porque entre políticos se están haciendo esas prebendas. Pero esos socialistas que estaban hoy en el Congreso, que habían salido por las provincias andaluzas, por Extremadura, por Valencia, por Madrid... Todos ellos son culpables de traición. Culpables de traición. Culpables de que no seamos libres e iguales todos los españoles allí donde estemos dentro de nuestra patria. Son culpables y son responsables. Son traidores. Son traidores. Que no me cuente Paje, que luego en la intimidad dice que es una barbaridad, Bildu. Es mentira. Miente. Paje es un traidor. Es un mentiroso. Porque actúa contrario a lo que está diciendo. Juan de Dios, ya que hablas de decir las cosas contrarias a las que se quiere decir, no sé cómo vais a interpretar, que antes de redoblar las exigencias de los nacionalistas, esta respuesta que dice Sánchez, que yo, naturalmente es más falso que un duro sevillano, junto con Illa dicen que así no se puede avanzar. Responden que, claro, que si nos ponemos en esta tesitura, en la tesitura de exigir efectivamente este referendo, noticia que además conocíamos ayer, que así no se podía llegar a ningún lado. Naturalmente esto es una impostura porque lo mismo les da que les da lo mismo. Pues es que además aquí tenemos otra doble acepción, que es la que no cuentan estos políticos. Como para creer al PSC o a creer a Illa, Illa que precisamente fue el que nos llevó todo el tema de la pandemia. Sí, sí, vamos. Ahí tenemos la carta de presentación. Junto con Fernando... Pero el PSC que ha sido en estas últimas elecciones en Cataluña, el voto de los independentistas, porque Esquerra, Junts y la CUP han perdido el voto porque lo han concentrado en el PSC, y el PSC ha sido el paraguas del independentismo en Cataluña. Y eso hay que decirlo así de claro, excepto las fuerzas constitucionalistas, o sea, las fuerzas nacionales que representaban Vox y lo que queda del Partido Popular, todo lo demás está en este momento bajo el paraguas del PSC de Cataluña y el PSC obrero, lo de español, voy a omitirlo. Y eso es la auténtica realidad. Esa es la prostitución real de lo de Cataluña. Y repito, no son mayoría, no son mayoría y no serán nunca mayoría, porque mientras haya un español en Cataluña, Cataluña será española, mientras haya un vasco en las provincias vascas, serán las provincias vascas españolas, y mientras haya un español en España, España seguirá siendo España. Fernando me decía que venía agotado de un día que ha sido duro para él, pero desde luego los cafés le han venido fenomenal, porque ha resurgido con un brío y con una energía extraordinaria. El PNV ve posible unas nuevas elecciones, dice el PNV, aunque incluso Sánchez acuda e intente la investidura. Aitor Esteban critica la actitud innecesariamente agresiva de Feijóo durante el debate de esta semana. Vamos a escucharlo. Bueno, y vamos a escucharlo. Tenemos, ¿verdad? Perdón. Vamos a escucharlo, ahora sí. No lo tenemos, pues ningún problema. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, pues no ha descartado el hombre la celebración de unas nuevas elecciones generales, aunque, y esto es lo relevante, cree que Pedro Sánchez intentará una investidura que no va a ser fácil. Ha pronosticado que la primera quincena de octubre va a ser bastante clarificadora. Además, dice, ha criticado la actitud innecesariamente agresiva en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que ha querido reforzar su liderazgo dentro del PP y de cara a Vox, pero no ha hecho ningún amigo, dice. Bueno, esta última parte, si queréis, la obviamos para entrar de lleno en el grueso de todo esto. Y es que podemos estar de acuerdo, podemos prever unas nuevas elecciones después de que Sánchez intente una investidura, bueno, pues como lo ha hecho Feijóo, bueno, siempre y cuando, por supuesto, su majestad el rey, así se lo pida. Bueno, tenemos el artículo 99 que explica y especifica perfectamente cuál es la metodología que en este momento, dentro del marco constitucional y dentro del marco de las leyes, es donde su majestad el rey tendría que, bueno, pues moverse y debería de promover al próximo presidente o al próximo presidente de gobierno, no quiero decir, dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de las leyes. No se puede salir de ahí, ¿no? Pero en este momento es un juego de taúres. El rey en este momento está en el disparadero, primero por su figura, segundo por la institución y tercero porque quieren acabar con él, porque en este momento lo que representa el rey no es otra cosa que la unidad nacional, nos gusta o no, seamos monárquicos o republicanos. En este momento el rey representa la unidad nacional y en ello está. Yo siempre he dicho y mantengo que la izquierda no ha ganado las elecciones porque, como muy bien dice Juan de Dios, ha tenido 10.700.000 y pico mil porque el resto de los votos son de traidores, de traidores a España. Nosotros les queremos también porque sentimos que son españoles, aunque seáis unos traidores, os queremos también, pero no dejáis de ser unos traidores y estáis fuera del marco legal, con lo cual esos votos no tendrían que valer. Con lo cual yo no sé si estamos dentro de unas elecciones o no vamos a ir a unas elecciones anticipadas. Yo no sé si el señor Sánchez va a salir investido o no, pero si sale investido con el voto de traidores de España, Sánchez será un traidor a España y todo el que ayude a Sánchez será un traidor a España porque no se puede permitir bajo ningún concepto que ninguna generación, ni la de antes, ni la de ahora, ni de las futuras, vengan a romper la unidad nacional. Hay dos temas que van a ser fundamentales. Uno es condonar la deuda que tiene ahora mismo Cataluña a costa del resto de los españoles y la segunda, todo lo que sirva para avanzar en la secesión. Esas van a ser las dos monedas fundamentales en toda la negociación. ¿Por qué podría haber unas elecciones anticipadas? Pues directamente porque se pegue PNV con Bildu o porque se pegue Junts con ERC. Pero el Partido Socialista ha demostrado que no va a impedir dar todo aquello que suponga ruptura de España o dar el dinero por una malversación de fondos que en lugar de dar ese dinero lo que tendría es que llevar a la cárcel a aquellos nacionalistas catalanes que han usado ilegalmente y mal y de forma fraudulenta esos fondos. Bueno, todo lo que estamos viviendo esta locura naturalmente no solamente se queda en España sino cayendo en nuestras fronteras. Los fiscales piden a Bruselas que si Sánchez aprueba la amnistía actúe con España de la misma manera que se ha hecho con Polonia y con Hungría. Me consta que Jesús Ángel Rojo ayer tocó esta noticia pero a mí me parece fundamental volver a recordarla hoy. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, ha enviado una carta a los comisarios europeos Viera Jourova y Didier Reinders en la que pide que si finalmente se aprueba una amnistía al proceso la Unión Europea intervenga para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en España. Y apuesta incluso al procedimiento sancionador que se ha activado con Hungría y Polonia. La carta que ha sido recibida en Bruselas expone que de concederse esa amnistía se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico-institucional y en definitiva el Estado de Derecho en España. Y ello señala, sin descartar lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea que contempla la posibilidad de que se suspendan determinados derechos al Estado miembro de que se trate incluidos los derechos de voto, si se constata un riesgo claro de violación grave de los principios y valores comunitarios. Las fuentes de la Unión Europea consultadas subrayan que el artículo 7 no se activa de manera preventiva así como que hasta ahora en los informes anuales no se ha identificado ningún riesgo sistémico para la democracia en España. La Asociación de Fiscales urge a los comisarios europeos a instar primero a España a que se abstenga de promover una ley de amnistía al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria, argumentan, a los principios de separación de poderes y de independencia judicial. Anoche los telespectadores fueron oportunamente informados por el titular de este programa, de esta noticia pero yo creo que hay cosas que hay que repetirlas muchas veces a partir de ahora, ¿no? Hay cosas que no se nos deben olvidar, ¿no? Es una cosa surrealista. Es decir, que si España es un Estado de Derecho pidan para la Unión Europea porque se ha roto el Estado de Derecho es surrealista. ¿No teníamos acaso nosotros aquí una Fiscalía General para perseguir? No. Claro. Con lo cual hemos dejado de ser... ¿Qué pregunta haces, Juan de Dios? No la tenemos. No la tenemos. Lamentándolo mucho. Con lo cual hemos dejado de ser un Estado de Derecho. Soberano, claro. Lo que se está produciendo es un golpe de Estado desde las instituciones de manera en el que la justicia no es justicia, no es independiente, depende claramente del partido político que está en el gobierno, de los traidores del Partido Socialista Obrero Español y de la gente que quiere romper España. Esa es la situación en la que estamos. Ese es el golpe de Estado que se está dando. Dalmau, antes de irnos a publicidad, ¿cómo valoras esta petición o esta advertencia, no lo sé, de Allende? Sí, muy rápido. El estándar europeo evidentemente ya no lo estamos alcanzando. En el momento que estamos rompiendo el consenso y la unidad nacional. La unidad nacional y sobre todo el hecho, como yo antes decía, de la soberanía nacional y la igualdad entre todos los españoles. Y la pregunta de Juan de Dios. No hay fiscalía. Claro, ahí es donde quiero ir. Pero es que el problema es que tenemos una sentencia, que antes se ha aludido la 456 del 2019, de nuestro Tribunal Supremo, que fue avalada por nuestro Tribunal Constitucional. Que es la arquitectura en la cual nos tenemos que basar en este momento, que fue la sentencia del proceso, lógicamente. Y fue lo que representó después, que fue meter en la cárcel a Puigdemont. Evidentemente, antes estábamos hablando de malversación, cuando en malversación también estaba Laura Borràs, también estaba Puyol, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en fin, todos, todos. Pero bueno, esta sentencia del proceso, lo que sí nos identificaba era con este estándar europeo, de ir precisamente contra aquellos que iban en contra de la unidad nacional y que, sobre todo, malversaban el dinero para conseguir esa independencia. Porque no olvidemos que el delito fundamental era la malversación, junto con la sedición versus rebelión, la sedición rebajada que tuvimos como sentencia. Pero, en sí mismo, lo que no estamos llegando es ese estándar europeo. Porque en todas las constituciones, repito, en todas las constituciones del resto de Europa y del mundo, ir contra el Estado es un delito de rebelión y no se puede ir contra el Estado. Y podría citar aquí todas las constituciones, uno a uno, los artículos en los cuales vienen establecidos, excepto en España, que ya no solamente el delito de rebelión y, en este caso, de autodeterminación, queda eliminado a través de una amnistía ficticia, una amnistía absolutamente ficticia, sino que hemos rebajado el de rebelión, hemos acabado con el de malversación y lo hemos cambiado por desórdenes públicos y hemos acabado, precisamente, contra todos los delitos que atentan contra la igualdad de los españoles y contra el Estado. Imagínense, justamente estábamos hablando, antes de comenzar el programa, antes de compartir este tiempo con todos ustedes, el impacto que todo esto tiene en la economía, en los empresarios españoles, en los pequeños, en los medianos, y también en los grandes, supongo, ¿no? Evidentemente. Es que, claro, esta noticia, esta advertencia o esta petición para España que yo he querido volver a recordar, es que nos coloca en una situación en la que uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que, como Polonia y Hungría? ¿Pero qué? ¿Qué nos están diciendo? O sea, y todo esto, ¿qué impacto tiene sobre las inversiones? En España, y todo, y todo. Y vernos en la picota de Europa, ¿esto qué vinculación tiene con el progreso económico y con el progreso social en España? Va en la misma línea de la inseguridad jurídica que ya existe en España. Desde hace tiempo, ¿eh? Desde hace tiempo. Lamentándolo mucho. Y que está imposibilitando, pues, muchas de las inversiones y que aumenta inversiones que sí que vendrían. Pero sin duda alguna. Bueno, la verdad es que está esto como la que yo debe ver para olvidar. No. Beban siempre con muchísima moderación. Pero puede ser. Estamos a viernes, llega el fin de semana. Bueno, pues, a veces cae esta copita de más que de pronto al día siguiente crea malestar. Pues no se preocupen porque aquí les traigo Staff Detox. Porque si han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si han terminado, pues, cansados, pues con alguna copa de más que a veces es inevitable. Bueno, si les ha sucedido esto o les puede suceder este fin de semana, ahora en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Sí, sí, sí. Esas que te impiden disfrutar del día, disfrutar del bienestar. Staff Detox. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Y así nos vamos a publicidad, pero regresamos enseguida. La noche está caliente, es una noche para no olvidar y recuerda, les contamos lo que no les cuentan otros. Así que, regresen. una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com ¡Vamos! ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad. enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.